¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en nuestras instalaciones ubicadas en la Supermanzana 26 y hoy día tenemos invitado a Oscar Valdés. ¿Cómo estás? Buenos días. Él es aspirante a dirigir la Fiscalía de la Nación. Así es. ¿Qué te motiva a aspirar a este puesto? Mira, primero que nada, la injusticia de este país, primero que nada, lo más importante es que la gente entienda por qué es importante una Fiscalía Autónoma. Todos crecimos en mi generación con un Procurador General de la República, que era el representante del Presidente y el abogado de la Nación. Cuando mire esta figura, asientos constitucional, se vuelve fiscal. Y entonces el fiscal se vuelve defensor del pueblo. Ya no es la única figura que conocíamos nosotros. Y lo más importante es que se castiguen las conductas penales, que en México no pasa nada. Caso del Brecht, está el Perú, el presidente en la cárcel, en Brasil está Lula, en Argentina va a entrar Cristina Crisner, en Guatemala está Rios Bón, y en México no pasa absolutamente nada. Es un país donde no pasa nada. Usted ha recorrido México completamente, ya tiene varios meses, ha estado cada uno de los estados. Ya, me falta nada más el estado de Guerrero, que eso me quiero culminar, porque es el más pesado de todos. Sin duda alguna. Es donde se han puesto las cosas muy cantentes. Pero lo más delicado que he visto en todo el país ha sido que la gente está cansada y no se queja de la impunidad. La gente se queja de la inseguridad, ni siquiera de la inseguridad, se queja de la corrupción y de la impunidad, que eso es lo más grave. A veces no somos un país inseguro, la gente no se queja de eso. La gente que dice que es un país corrupto, es que es un país con impunidad. Las cosas no se castigan. Si una mujer llega, por ejemplo, a levantar una carpeta de investigación para que le hagan caso, tres, cuatro, cinco, seis horas. Entonces se cansan y ya no siguen. Se fastidian. Se fastidian. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen en México? El 85% de los procuradores sirven a todos menos al pueblo, a intereses particulares, muchos vinculados con delincuencia organizada, los protegen y no los investigan. Y entonces te preguntas, ¿por qué estamos tan mal? Porque la autoridad en lugar de defensar a los ciudadanos, pues defiende a los corruptos, a los narcotraficantes. Y entonces, ¿qué generas? Pues un estado de inseguridad. ¿Por qué? Porque el que te debe proteger, no te protege. Entonces, ¿no le asombraron ahorita las declaraciones de Zambada en Estados Unidos? ¿Se nos involucra a los gobiernos prácticamente? Mira, ya lo habíamos visto en varios libros, como ese de Anabel Herrera, de los ciudadanos del narcotráfico, que ya también te lo decía. Pero una imputación a una corte en Estados Unidos no es para menos. Solamente que la gente o los medios de comunicación no le han dado el realce que realmente tiene. Y dicen, no, es que el juez es desechoso. Bueno, a ver, en México hay técnicas de litigación en materia adversarial. Puedes mentir hasta por sistema y no te pasa nada. En México no se castiga el perjurio, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos el perjurio es muy castigado. Entonces, el estar yendo estas cosas con pruebas en una corte, son elementos, son datos. No son datos al aire. Están documentados. Ya dijeron que a cuánta gente le han dado dinero. Te dicen que no. Bueno, aquí lo importante sería por qué la PGR no nos investiga aquí. No te vas tan lejos del caso del procurador de Nayarit, que está metido en narcotráfico. Si no la agarra a colar en Estados Unidos y lo meten en prisión, aquí no pasa nada. Y el gobernador no está, debe estar en prisión porque fue su procurador, ¿no? Claro. Y no pasa nada. ¿Nos faltan leyes más rígidas? No, yo creo que nos falta aplicar la ley, nos falta que la gente se involucre. Mira, el problema de este puede ser la indiferencia de las personas. Si tú tienes para comer, pues a mí vale que, si tú no tienes, es tu problema. Y no me doy cuenta que lo que te pasa a ti me afecta también a mí. ¿Qué nos pasó a los mexicanos? Cuando empezamos a ver el problema de los Zetas ahí en Tamaulipas, ah, ese problema es de Tamaulipas y estar muy lejos, ellos por ser así, pues hoy están en todo el país. Claro. Las motos de Juárez empezaron con el campo del gobernador en Chihuahua y hoy el Estado de México es el Estado con más femeninos en la República Mexicana. La indiferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es la indiferencia de la política, sino exigirles. A ver, ya pedimos un cambio, ¿no? Si queremos un cambio real del alcalde, del diputado local, del gobernador, del presidente de la República, no dejarlos solos. Porque el problema que pasó es que esa indiferencia va a donde nos llevó. Y hoy estamos con un problema grave de inseguridad. Sí, lo estamos viviendo aquí en Cancún. Y aquí en Cancún ya se acercan 500 ejecutados, una cifra jamás vista en la historia de sus 48 años de vida de Cancún. Es un nivel alarmante. No, como no, el Instituto Turístico es la Carta de Depresación de México, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ahí es lo delicado. Mira, yo creo que aquí lo que tienen que hacer, ahora que venden aquí esto es un proceso de la Fiscalía, los gobernadores tienen que sacar las manos de las fiscalías. Tienen que fiscales autónomos independientes, no fiscales cuates carnales. Eso no funciona. Y aquí lo que necesitan los gobernadores es que meten a sus primos, tíos, compadres, a una fiscalía, pues cuando van a investigarlos. Es imposible. Hay que quitar de tajo ese problema. Claro, sin problemas. Hay que quitarlos ya. Y de esa manera, pues es cuando vas a aplicar la ley. ¿Con qué se va a enfrentar usted para llegar a esa meta que se ha propuesto de ser el fiscal de la nación? Mira, primero que nada, una corrupción rampante. Yo espero que el presidente Andrés Manuel tenga la voluntad política para hacer un cambio real. Yo creo que la gente no quiere perdón, la gente quiere justicia. Yo creo que la gente quiere que le deseen lo que se llevaron, que le deseen el dinero. A mí me tiene que tener que tener una gente en prisión seis años, como el caso de Daniel, que no es un solo peso. ¿Para qué lo quieres? Que le deseen lo que se llevaron. Para que se ve que Berge está en prisión y se ve eche tres, cuatro, uno. Que le deseen lo que se llevó. Esa es la manera realmente de hacer un castigo real. Y eso es lo que quiero hacer. O sea, que se castiguen las conductas, que se investiguen las cosas. Y que le deseen el dinero. Pues era para que los queremos encerrados. Hoy por hoy la PGR es el mejor abogado de todos. A todos los de Jair. Entonces, el proceso de amnistía de Andrés Manuel López Obrador no comulga usted con él. Mira, el proceso lo conozco. No hay una amnistía como tal para la gente que tenga unas sentencias que sean de diligencia organizada, más que para la gente que ha estado involucrada en derechos de narcotráfico. Te daré un ejemplo. En el estado de Veracruz le dieron a una familia que estaba cuidando un panteón y en la parte de atrás había un sembrandillo. Llegó el ejército y se llevaba a la familia y le avienta 17 años de prisión. Dices, oye, por cuáles son los que les pagaban, agarro a los que les pagan, no a ellos. Ese tipo de sentencias, como se le preguntan a Andrés Manuel, tenemos más de 4 mil casos en México de sentencias federales de esa índole. Esa gente va a salir de prisión, están ahí por hambre, por un error, no están ahí porque los hagan desagradores por delincuentes organizadas. Claro. Esa pobre gente, hay que sacarla, es una amnistía. Eso es lo que está planteando. Y la otra, yo creo que sería interesante ver el perdón de los políticos, cuál sería. Yo creo que más que el perdón que le hacen dinero, más que me hacen es en prisión, que le hacen la lana. Por supuesto, porque lo hemos visto de exgobernadores, se han llevado cuantiosas sumas. Y en el final de cuentas son irrisorias hasta las multas. Sí, 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 el caso Duarte, el más sonado. ¿Y el plan de trabajo en caso de llegar? Ya, mira, yo creo que dicen que si haces lo mismo con lo mismo, nosotros haces lo mismo, ¿no? Claro, la misma receta. Yo quisiera abrir los delegados de la fiscalía y los subdelegados, abrirlos. ¿En qué sentido? Mira que en Danarro, aquí juntaba todos los lados una asamblea magna, y que entre ellos elijan y la ciudadanía a un agente para el delegado y otro para el subdelegado. Y le queden en primer lugar ese delegado y le queden según el subdelegado. Que no tenga nada que ver conmigo. Que no me conozcan, si es posible. ¿Para qué? Para que esta gente que trabaje le entregue resultados a la población, no a mí. Y de esa manera yo no tenga ninguna necesidad sobre ellos. ¿Para qué? Para que no me dejan la posición a mí, sino a la ciudadanía. Quitar a mucha gente de la PGR del medio que está sobrando, liquidarlos, y tener gente nueva, tener jóvenes capacitados. Que estén limpios, que estén transparentes, que cambien la justicia. Yo creo que el cambio todavía se puede dar. Para ello creo que hay que acabar con la corrupción, que ese es el gran problema de México y de varios países de América. Mira, yo creo que la corrupción está en México en la cabeza, no en la raíz. Aquí hay que quitar la cabeza. ¿Por qué? Porque si el... Porque hoy es corrupto, todos son corruptos. Hoy tenemos un problema de México muy grave. El que es procurador lleva para dos años de encargado del despacho, y la segunda que tiene no le da los 10 que marca la ley. Desde ahí estamos mal. Claro. Entonces yo creo que tenemos que tener gente que esté capacitada, gente que no busque trampolines políticos, que no digas que de procurador quiero ser el senador, o no, a ver, espera, espérate. Tú te quedas como fiscal y ahí te quedas, punto. No tienes vida política. Y dejas una fiscalía bien para la gente que siga y tenga continuidad. Eso es lo que tenemos que hacer en México, con esta fiscalía que tenemos ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Que sea que sea fiscal que mide la constitución para que pueda ser un fiscal independiente y autónomo. Que eso es lo importante. Eso es lo que vale. La autonomía es súper importante. Y el día primero, ese compuesto a Andrés Manuel, la ventaja es que ya le va a tocar a él ponerle fiscal, una cosa que antes no se daba, va a ser ronca de él ahora. Y ahí está donde usted entra, donde quiere decir, véanme. Pues ahí vamos a estar con él, he platicado con el presidente. ¿Tenía acercamiento de eso con él? Sí, nosotros lo apoyamos en las redes sociales en el Estado de México, en las redes sociales lo llevamos de la mano a la presidencia con la sociedad civil. Pero cuando me han preguntado, le digo, a ver, soy aliado o no empleado. Por supuesto. O sea, lo que queremos, una cosa es que le guste una alianza para que lo haga llegar. Yo lo que sé es que son subordinados. Y lo que hoy el país requiere hoy por hoy es seguridad jurídica. Si no, pues no va a haber inversiones, no va a haber nada. Y a mí lo que me espanta es una expectativa tan alta de la población para que Andrés el día primero llegue y transforme esto en Holanda, ¿no? No, va a ser así. Yo creo que mucha gente se va a llevar a un chasco porque ellos piensan que llegando a Andrés Manuel con un chasquido México va a cambiar. No, no, eso es imposible, no, no. Por supuesto, pero mucha gente está con esa expectativa, ¿eh? Créanme que... No, sí, sí, está muy alta la expectativa. Está muy alta la expectativa de ese personaje porque incluso él es el primer presidente electo que ha hecho tantas cosas sin sentarse en la silla. O sea, los focos están puestos en él y no en Peña Nieto que está dejando en México un lastre. Peña Nieto ya creo que desde el día 2 le entregó a Andrés el poder, ¿no? Exactamente. O sea, ya no hay nada que hacer ahí. No, mira, yo confío que el día primero cambia el discurso, va a ser un presidente nuevo y ya no va a poder culpar a nadie de lo que pasa en el país más que va a ser problema de él. Después del día primero, todo lo que pasa es problema de Andrés Manuel. Sí. Ya no va a poder culpar al presidente Peña ni a Calderón. Y hay que ver qué es lo que está tomando él en consideración y cómo lo vamos a resolver. Yo creo que la fiscalía va a ser un tema muy interesante, que la gente participe, se involucre y que haga la convocatoria, que esa es la idea, ¿no? Y se abra. ¿De qué adolece la justicia en México? De aplicar la ley. La ley existe, solamente hay que aplicarla tal cual. No la aplica. No la aplica. Aquí en México tenemos la máxima de Juárez. A los amigos, justicia y gracias a los amigos, es únicamente la ley. O sea, ahí pues estamos como estamos. Esa aseveración suya de que más del 85% de los procuradores o fiscales están inmiscuidos en el narcotráfico, yo creo que hizo temblar a varios. Pues mira, más bien me amenazaron varios, ¿no? Creo que fue la diferencia. En Tabasco se sintió el procurador y salió ahí a rasgarse las vestiduras. Bueno, yo creo que si tú hablas con la población, el mejor valorarte es la población, dijiste cómo realmente estás. Y no estamos bien en el país en seguridad jurídica, para nada. Sí está complicado el tema. Sí, yo creo que los ciudadanos, es el pulso que uno le toma. ¿Cómo estamos en México? Sí, yo creo que sí, ahí sí tienen la razón. La gente, la gente sabia, si tú estás, le pones que entran arroz. Ay, oye, cómo está Cancún, me lo van a decir, ¿no? Inmediatamente. Y lo que ha salido, la verdad es que es triste, porque es un asigno turístico, yo creo que Cancún es la joya de México, y pues ve que igual Acapulco, o sea, ¿qué está pasando, no? Encuentran muertos, descabezados, cuando eso antes no se veía. No existía. Abogado, ¿algo más que nos quiera agregar? Pues mira, quiero agradecerte a ti de tu programa, y lo más importante, que la gente no sea indiferente, que las redes sociales mantenga contacto con el Senado, con este debate, para que justamente puedan ver qué es lo que se ofrece y qué es lo que no se ofrece. Y lo más importante, que vean la propuesta que se va a hacer por una fiscalía. ¿Por qué? Porque vamos a depender de una fiscalía por completo. Claro. Es la que nos va a ayudar. Y si alguna persona, un ciudadano, desea saber más de usted, seguramente tiene redes sociales. En oscarvales.mx, José Oscar Valdez también dice en Facebook, fíjate a la pública, son públicas, en Twitter, José Oscar Valdez, no pasa nada, o sea, no necesito yo autorizar, tú puedes andar libremente, sin problemas. Doctor, muchas gracias. Gracias, con mucho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos de Cancunchan y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!